Bueno, hola, estamos aquí en el programa Realty Show de Rodolfo Renwick, con Wealthy Realty, pero esta vez vamos a hacer un cambio porque le propuse a Rodolfo hacerle una entrevista porque sé que hay muchas preguntas que se deben preguntar, cómo ingresaste al mundo del real estate, qué es lo que te ha inspirado, qué hacías antes del real estate, y me parece súper chévere que la gente que ya nos ha visto en muchos videos, sepa un poquito de dónde vienes, qué hacías antes, qué es lo que te motivó para entrar en el real estate, y además por qué estás trabajando tanto con nosotros, que eso es algo interesante para que la gente vea que además de tener una buena relación de vendedora, de builder, real estate agent, que es una empresa súper chévere, un builder para que la gente que quiere comprar nos conozca. Entonces, bueno, ¿cómo estás Rodolfo? Bueno, muchísimas gracias Anastasia por esta sorpresa, esta entrevista, yo siempre soy el que entrevista a la gente, el que hace las preguntas, ahora me siento contra la pared con todas esas preguntas, pero muchísimas gracias por el tiempo y a toda la gente que nos sigue en las redes, de verdad que estoy muy contento Anastasia, esos videos que hemos hecho durante este año, pero desde el año pasado que comenzamos con esto, hacer bastantes videos. Porque hacemos cosas locas y eso, pero nunca nos hemos sentado a hacer algo para que nos conozcan como el ser humano que somos y lo que nos motiva. Bueno, estamos en un programa de reality show. ¿El qué? ¿El tercero o cuarto? El tercero o cuarto, ya no sé cuántos llevamos, y en esta ocasión es una entrevista, vamos a seguir haciendo otros programas donde vamos a estar entrevistando también a los agentes de reality reality, que tenemos ya bastantes y que son una bendición todos esos agentes. Y los testimoniales de los clientes que tenemos en común también, y tus otros clientes. Bueno, soy todo oído, ¿cuál es tu primera pregunta? Bueno, nada, háblanos un poquito de qué hacías antes de entrar en Real Estate, un poquito de qué estudiaste, dónde vivías antes de vivir aquí en Estados Unidos. Ok, ya va, son muchas preguntas, ¿no? Desarrolla, desarrolla. Bueno, mi nombre es Rodolfo Renwick, como ya muchos saben, soy el broker de Welty Reality, que es una empresa local que está aquí en el área de la Florida Central, una empresa pequeña, pero que trabajamos muy grande por nuestros clientes, hacemos todo lo posible por ellos. ¿Qué hacía antes de trabajar como broker en Welty Reality? Bueno, primero soy graduado de Ingeniería Civil de la Universidad Católica Andrés Bello, estudié Comunicación Social en Venezuela, estudié Artes, trabajé haciendo telenovelas, hice telenovelas con un canal de Venezuela que se llama Radio Caracas Televisión, RCTV, a quienes les mando un inmenso saludo, una gente fantástica, porque de verdad que era una gran familia, puedes estar en RCTV. Sí, fue un golpe duro esa. Pronto va a abrir otra vez, si Dios quiere, amen. Ahí me formé, hice, como te dije, más de 15 telenovelas, Mi Gordabella, Estrambotica Anastasia, La Mujer de Judas, bueno. Mira, yo no he oído a nadie que haya trabajado en RCTV que hable mal del canal. Bueno, era una gente equivocada, pero no, RCTV es una bendición y para mí fue... No, que siempre ha habido cosas buenas de RCTV como empleados, la gente que ha trabajado ahí. RCTV fue una bendición en mi vida, porque ahí tuve la oportunidad de estudiar durante 5 años y formarme en el mundo de la televisión cuando estaba estudiando Ingeniería y logré una carrera. Después de eso, lamentándolo mucho, en la Venezuela en que nos encontrábamos en aquel entonces, en el 2004, me tocó ser secuestrado dos veces y decidí irme a Los Ángeles por dos meses y me quedé 8 años trabajando en Los Ángeles, que es un estudio de actuación con el que di clases de producción y de actuación. O sea, tu idea en un principio en Los Ángeles era seguir con tus sueños de la actuación. Pero me dediqué, como me gusta mucho estudiar, me puse a hacer un máster en cine. Entonces estuve trabajando y estudiando, sí, bueno, lo siento. Lo siento. Me encantan los libros, me encanta estudiar, lo disfruto mucho. Tuve la oportunidad de estudiar y de trabajar como profesor en un estudio latino que se llama Patricia Sturla Studios, una gente fantástica, Patricia, su familia, sus trabajadores, toda la gente ahí fue muy bella. Y tuvimos la oportunidad, pues, de abrir una otra oficina en Las Vegas. Y entonces estaba entre Los Ángeles y Las Vegas. Ay, chévere. Sí. O sea, que conociste bastante esa área. Sí. ¿Y qué tal tu experiencia como inmigrante en esa área? Fantástica. A mí los Estados Unidos, yo quiero transmitir a través de este video, no importa en qué parte de Estados Unidos usted se encuentre, este es un país lleno de bendiciones. Este es un país hermoso, un país abierto. Aquí no importa el color de su piel, no importa cuál es su religión, aquí no hay discriminación de nada. Lo que es que hay que tener ganas. Sí, como todo. O sea, usted se viene para este país, trabaja, disfruta, ya se consigue un oficio. Yo me tuve que reinventar. Exacto, eso vamos a ahorita hablar de eso. Después que estuve en Las Vegas, bueno, me fui a Miami, cuando cayó el mercado inmobiliario, unos años después que cayó el mercado inmobiliario, yo estaba comprando apartamentos y los arreglaba, hacer el flip, trabajando como ingeniero. O sea, que esa fue como tu entrada al mundo del Real Estate. Me puse a hacer un posgrado en política, con la idea de ayudar a Venezuela, entonces estuve en el IESA, hice un máster en ciencias políticas, en gerencia pública, que también fue algo muy bueno que pasó en mi vida. ¿Pero en el IESA aquí? En el IESA no, en el IESA de Venezuela. O sea, tú te regresaste, ibas y venías. Vivo y venía, porque ya yo era residente de los Estados Unidos, entonces no podía estar mucho tiempo fuera de los Estados Unidos. O sea, estaba en traba y salía porque quería aprender, quería aportar a mi país, quería ayudar a mi país desde el punto de vista político. Se me metió esa vena, ¿no? Entre el artista, el ingeniero, de luchar, de cambiar a Venezuela, pues en contra de ese comunismo, totalitarismo que hay actualmente en el país. Y bueno, no apoyo, y lo digo aquí en Cámara, la gente que está gobernando Venezuela, eso es una locura, eso tiene que acabar pronto, de una manera pacífica y democrática, y que tiene que venir un gobierno de transición que ayude a la gente de nuestro país, porque esto hay que decirlo en Cámara, o sea, nos están matando al pueblo, esto es un genocidio lo que está ocurriendo en Venezuela, y se tiene que saber. Eso ha hecho, pues, de que vengan muchos hermanos venezolanos al área, sobre todo de la Florida Central. Sí. Después de eso me vine a conocer a quien es mi actual esposa, y bueno, tuvimos una bebé, tenemos una bebé hermosa, que se llama Mia Nazaret, mi bebé linda, preciosa, que amo. Ella estaba radicada acá en la Florida Central, y yo decidí de Miami, pues, venirme para acá, para esta área. Yo nunca me imaginé que yo iba a vivir aquí, en el área de Kissimmee, Orlando, no. Siempre venía a los parques, ¿no? Uno piensa que esto es una ciudad de parques, y es mentira, esto es una ciudad fantástica. ¿Y cómo? ¿Cuándo fue ese momento? En Miami empecé a estudiar. ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste, tengo que meterme aquí en este? Lo que ocurrió fue que yo tenía un broker. En esta industria. Que me ayudaba en Miami a comprar los apartamentos, un muchacho brasileño buenísimo. Y entonces él me decía, Rodolfo, ¿por qué tú no te puedes sacar la licencia? Ya, no, no quiero más cosas, no quiero estudiar más, no quiero... Pero sácala. Bueno, me puse a estudiarla, y bueno, y me fajé. Agarré el libro, porque es un libro así grandísimo. Sí, ese curso es intenso. Y bueno, presenté mi examen, y gracias a Diosito, pasé. Y dije, bueno, vamos a seguir por este camino, pues, ¿no? Yo me he ido como que reinventando a medida que han pasado las cosas. Bueno, que es lo que hemos tenido que hacer todos los que venimos por acá. Todos los que hemos venido por acá. Y entonces, bueno... Hasta que conseguimos como que el huequito donde nos encajamos. Y así fue como comenzó, pues, mi carrera en el real estate. Ya con mi licencia, pues, ya tenía el background de lo que había hecho en Miami con los apartamentos que comprábamos y reparábamos. Porque hubo un momento, pues, que mucha gente no sabe, donde cayó el mercado inmobiliario aquí en los Estados Unidos. Y los apartamentos, pues, las casas se conseguían a muy buen precio. Había mucha oportunidad de casas que estaban por debajo, unos precios bajísimos. O sea, que yo creo que eso no va a volver, en nombre de Dios. Porque la economía tiene que ir para arriba. Los precios de las casas tienen que ir para arriba. El poder adquisitivo. La gente tiene que ir mejorando. Y tenemos que cada vez mejorar como sociedad. Ese fue un momento, pues, en el que se consiguieron esas propiedades en oportunidad. Y los que tuvimos, pues, una visión, las compramos, las arreglamos y las vendimos. De ahí, pues, comenzó mi trabajo. Y de pronto, aquí en la Florida Central, empezaron a llegar nuestros compatriotas venezolanos. Muchos maracuchos. Les mando muchos saludos a la gente de Maracaibo. Gente fantástica. Gente de Valencia. Sí, vieron bastantes compradores maracuchos. Maracuchos, gente de Valencia, fantástica. Gente de Ciudad Bolívar. Sí. He conocido aquí, pues, aquí nos hemos integrado todos los venezolanos. Y se me ocurrió a mí la idea, una vez que abrí mi oficina, que ya sé que era licencia de broker, porque después estudié para ser broker. Gracias a Diosito, que también me fue bien con eso. Se me ocurrió, dije, bueno, vale, a mí me encanta como que hablar con la gente, hablar con el público. ¿Qué puedo hacer? Y dije, bueno, y si hago seminarios de primeros compradores. Entonces, lo que hago es educar a estos primeros compradores y, sobre todo, a la gente, pues, que no conoce cuál es el proceso. Sí, que es un proceso que parece fácil. Puede ser fácil, pero hay que estar bien informado. Hay que estar bien informado. Entonces, dije, bueno, vamos a darle como que mi aporte a la comunidad. Déjame ayudar a la gente que está a mi alrededor, al público hispano, que, sobre todo, pues, el grupo de venezolanos que conocen un poco las leyes aquí en los Estados Unidos, que necesitan informarse. Déjame darle cursos gratis. Déjame tratar de ver que, si por ahí, pues, hago contacto con más gente. Y hago lo que me gusta, pues, que es educar y transmitir ideas. Y comenzaron los seminarios y empezaron a llegar gente, muchos venezolanos, una gente fantástica que está aquí en la Florida Central. Son nuestros hermanos puertorriqueños a los que les enviamos todas las bendiciones, todo el cariño del mundo, porque son gente fantástica. Y, sobre todo, porque nos apoyan muchísimo a nosotros, a nuestros hermanos venezolanos. Ellos son quienes nos dan el apoyo latino que necesitamos, ese calor humano, pues, que, como estamos en un país al que le damos las gracias por recibirnos, pues, ellos son quienes nos, los ciudadanos norteamericanos, quienes nos reciben con los brazos abiertos. Y, de verdad, que son fantásticos. Ellos, la gente de Puerto Rico, también empezó a asistir a mis seminarios. Y ahí comencé como que a educarlos, ¿no?, sin ningún compromiso. Y eso es lo que hago actualmente, pues. Y estamos haciendo estos seminarios gratuitos, donde les damos toda la información, los ponemos en contacto con un lender en carne y hueso. Sí, que es muy... Porque lo que ocurre es que la gente... Eso es lo más importante del seminario, casi. Claro, eso es lo más importante. Esa es la columna vertebral. Los, ahí se sientan, hablan con el lender, se pueden precalificar, y ya no es una llamada telefónica o un e-mail, ¿no? Que eso es lo que... Claro, se hace más personal. Y con IBEX resultó algo que es muy interesante. Ajá, cuéntanos con IBEX. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué IBEX? Bueno, Eric Marks, John Goods, ellos no van a entender porque esto es en español, pero thank you very much, Eric Marks and John Goods. Ellos fueron los que me dieron la oportunidad de ayudarles cuando abrieron su primera comunidad en Kissimmee. Que lo hacías con Christy. Con Christy. Y antes estaba Tammy Hughes, que fue con la que me... Sí, Tammy, una señora que Dios la bendiga, un ángel en mi camino también. También, Tammy, I love you. If you see this video, I love you with all my heart, ¿ok? Tammy, fantástica, trabajaba con IBEX en aquel entonces. Y como ella no hablaba español, y estaban llegando mucha gente que hablaba español... Yo la ayudaba. Yo la ayudaba. Eric Marks y John Goods me dieron esa gran oportunidad también, pues, de que los ayudara, pues, a los clientes. Y así comenzó mi relación desde hace muchísimos años, siete, ocho años. Y, bueno, ya ha ido creciendo con el tiempo y ahora estoy contigo. Yo te conocí cuando Anastasia entró a IBEX y le dije, Anastasia, esta es una fabulosa empresa. IBEX es un builder súper, súper bueno. Gente de verdad que quiere crecer y que apoya a sus trabajadores. Y que hace un producto de muy buena calidad, como esta casa en la que nos encontramos ahorita aquí en el área de Kissimmee. Estamos en Parkview, a Lake Shore. Quedan apenas diez lotes. Sí, hay que apurarse. Sí, quedan poquitos lotes. Después vamos a una comunidad nueva, pero tenemos que terminar aquí. En SoundCloud, en SoundCloud. Ya vamos a hacer seminario en estos días. Pero cuéntame, ¿qué te atrae, qué te gusta de IBEX? Tú que conoces todos los builders también. Me gusta. ¿Qué es algo que te atrae más de IBEX? ¿Qué te hace trabajar con nosotros? Además del excelente trabajo que hacen como builder, las casas tienen un excelente acabado. Son casas muy bien hechas. O sea, tienen una excelente atención post-venta de garantía con los clientes. Lo que más me gusta es el calor humano de esta empresa y que le da oportunidades tanto a los realtors, cualquier realtor. Yo soy wealthy realty, pero usted viene acá, habla con Anastasia y le van a dar la oportunidad de que usted traiga a sus clientes y de que prospere y que le vaya muy bien. O sea, se hace una relación muy bonita. Eso es lo que me gusta de IBEX. El presidente es una persona que siempre está abierta a nuevas ideas y nos han apoyado con nuestro seminario. Nos han dicho que sí. Y nos ha ido buenísimo. Y nos ha ido buenísimo. Gracias a Dios. La semana pasada hicimos el de Poinciana. El de Poinciana. Que estuvo muy chévere. Estuvo bueno. Y bueno, ya vienen otros por ahí para promover más San Clau. Porque ya aquí quedan 10 lotes. Y eso es lo que me gusta de IBEX. Es que están abiertos a las ideas. Vamos a llamar locas. A hacer las cosas diferentes. Nosotros hacemos el real estate en wealthy realty de otra manera. No de la forma tradicional. De mostrar una fotito o una casa. Mire, compre la casa. Que la casa está bien. No, no. Nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos videos. No sé. Que a la gente le gusten. Que a la gente los comenten y que se diviertan con lo que están viendo. Y que posteriormente nos llaman. Y uno termina siendo amigo de los clientes. Que eso es lo que más me gusta de este trabajo. Exacto. Uno comienza con un seminario. Y bueno, tú viste el sábado que estaba un cliente de nosotros. Ah, sí. A quien le envío un gran saludo a mi pana José Rangel. Que a él lo conocí en Venezuela. No, es que tenemos clientes que vienen varias veces ya después de comprar. Sí, sí, sí. Vienen a los seminarios otra vez. Bueno, él lo conocí en Venezuela cuando yo hacía seminarios. Cuando yo colocaba. Ah, que tú ibas a Venezuela a hacer los seminarios. Sí. A él lo conocí allá. Pero yo no me acordaba de él. Cuestiones de la vida nos volvimos a ver aquí en Publix. Y me dijo, mira, yo te conocí a ti en Venezuela. Bueno, fue a mi seminario como dos o tres seminarios. Y terminó comprando su primera casa aquí con nosotros. Sí, que fue ayer a dar su testimonio. A dar su testimonio. Yo no le dije nada. No le pagué, créanme. Pero no, has tenido una trayectoria bien variada. Sí, he hecho de todo. Que te ha ayudado, me imagino que todo te ha ayudado a hacer. Sí, a crecer. Sí. Y a llegar a ese punto en que puedes unir todos los conocimientos para que te ayuden a lo que quieres hacer en el momento que estés. Sí, yo creo que mi consejo para nuestros compatriotas venezolanos, que son los que más nos siguen en las redes, así como cualquier otro de cualquier otro país que pueda estar viendo esto y que esté llegando a los Estados Unidos. Lo único que yo le puedo decir es que tiene que reinventarse, que tiene que buscarle la vuelta a lo que aprendió en su país. Mirar hacia adelante. Y luchar y buscar algo que le guste. A mí me encanta lo que hago. A mí me gusta atender al público. A mí me gusta esa relación con los clientes. ¿No le tienes miedo a los casos difíciles? No, soy especialista en los casos difíciles. Y como, qué bueno que lo sacó Anastasia. Sí. El día que me muera me va a convertir en un santo de los casos difíciles de real estate. Porque me tocan unos casos, personas, mira, no se preocupe si su crédito está malo, si usted tuvo bancarrota, si tuvo foreclosure. Si usted no está ahorita trabajando porque está en forelaw, porque estamos en la época del coronavirus. Este video se está haciendo, ¿hoy qué día es ya? Hoy es 5. 5 de octubre del 2020. Y bueno, nos tocó un año 2020 con coronavirus, pero gracias a Dios todopoderoso, con el que siempre estamos de la mano. Vamos a salir adelante. Y lo que yo le digo a todos los clientes, usted va a poder comprar su casa este año, el 2020. Nosotros estamos aquí para ayudarle las tasas y que quede esto grabado para la posteridad. Están en 2,5. O sea, eso es un regalo, eso no se esperaba. Muy buena tasa, muy buena tasa. El año pasado estábamos en más de 5% para esta misma época. Sí, señor. Pero bueno, esa ha sido mi trayectoria. Creo que yo me quedé aquí como que hablando mucho, ¿no? Encadenado. No, no, está bien. Eso es lo que quería más o menos dar una idea para que la gente que te ve, vea tu lado, tu otro lado. Que uno siempre, uno no llega a los sitios así de un día para otro, sino que hay un trabajo atrás, hay una historia atrás. Y eso te formó para poder tener la, ¿cómo se dice? La relación que tienes con tus clientes. La relación que tienes con AVEX, aquí con nosotros, que nos ha beneficiado a ambos. Claro, sí, unas simbiosas. Tanto a la compañía como a Wealthy Realty. Y me pareció interesante que la gente que nos ve haciendo esos videos locos también oye un poquito la historia tuya, que eres el broker de la oficina y que está siempre buscando ideas nuevas para llamar la atención de los clientes, que tengan información nueva, que estén actualizados, que se sientan tranquilos cuando compran con nosotros. Entonces me pareció una idea. No, y de verdad que muchas gracias por esta entrevista, Anastasia. De verdad que muy contento con AVEX. Gracias por atender a mis clientes en mis casos difíciles. Anastasia tiene una paciencia. De verdad que es una dama altamente recomendada. Nunca grita, habla bajito, siempre está de buen humor. Bueno, si le traen helados de chocolate de Hagen Daz, vale el comercial, con café. Se pone de mejor humor. No, no, hay que tener, como hacemos lo que nos gusta. Sí, yo lo disfruto. Sí, como hacemos lo que nos gusta, no es algo pesado. Sí. Y cuando la gente viene con un approach, con un acercamiento positivo, de ganas de enterarse, obtener información, imagínate cómo le vas a decir que no a eso. Claro, no, no. Y ese es nuestro trabajo. Nosotros estamos aquí para ayudar a los clientes a que hagan realidad ese sueño de tener su casa. Porque de verdad que eso es el American Dream, tener tu casa propia. Y es algo que ustedes tienen que mentalizar. No es difícil comprar una casa. Es un proceso fácil, créanme. Parece engorroso, de muchos trámites, de muchos papeles. Pero no, es un proceso fácil. Sí, nosotros estamos aquí para ayudarle. No existe un caso que nosotros digamos, no se va a poder comprar, esta persona no puede comprar. Eso no existe. Todos los casos pueden comprar. Solo que es como una semillita. Hay semillitas que uno coloca en la tierra y a los 30 días ya tiene una matica. Hay otras semillitas que duran tres meses para que uno pueda ver la matica y así otras que duran un año. Hay que ser persistente y constante porque todo es un proceso. Todo es un proceso, pero sí se puede. No hay que frustrarse con él. Para eso también está el equipo. Que si hay algo que está pasando, la experiencia que tenemos nosotros nos va a decir, mira, hay que solucionarlo así. Porque la persona que no sabe lo ve como algo, me mandaron esta carta del banco, ya no voy a poder cerrar. Y resulta que lo mejor es algo sencillo, que es simplemente mandar un papel. Entonces, por eso es bueno contar con el agente de Real Estate y contar con el Builder, que cuando les damos un consejo, les estamos diciendo lo que es por su bien. Y que la idea es solucionarlo. Y nosotros estamos aquí para ayudarle. Sí. Bueno, un día te voy a hacer una entrevista yo a ti, Anastasia, para saber cómo Anastasia entró en el mundo del Real Estate y cómo entró a él. Sí. No, y tenemos que hacer las entrevistas a nuestros clientes para que la gente vea. Bueno, que sigan viendo Realty Show. Sí. Estamos haciendo nuestro programa. Tenemos bastantes ideas. Sí. Tenemos nuestros Facebook Live, Facebook Live, Instagram Live. Estamos teniendo siempre bastante contacto. Porque, bueno, eso es una cosa ahorita que está ocurriendo. Tenemos las redes sociales que antes no existían. Y es una forma de estar en comunicación con nuestros clientes. Aquí estamos a la orden. Realty Realty, una oficina local que se encarga de ayudar a todos los clientes que deseen comprar su casa. Simplemente nos visitan, llegan a nosotros y con gusto les vamos a ayudar. Sí. Bueno, Rodolfo, me encantó esta idea. Me encanta que así puedas contar un poquito tu historia y tu feedback sobre nosotros como Builders, tu experiencia con nosotros. Y, bueno, será hasta la próxima. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga. Y gracias por vernos, por seguirnos en las redes. De verdad que con mucho, con todo nuestro corazón, se los agradecemos. Que Dios los bendiga. Estamos para ayudarnos. Chao. Bye. Hasta la próxima. Chao.